Florinda Mesa recuerda a Roberto Gómez Bolaños a 9 años de su partida Año con año Florinda Mesa recuerda a su fallecido esposo y prometido Roberto Gómez Bolaños alias Chespirito y este 2023 no fue la excepción, pues mediante un video para redes sociales su viuda habló sobre la relación que los unió durante 40 años. En dicho material la actriz de 74 años reflexionó sobre la relación sentimental que existió entre ellos a lo largo de 4 décadas y habló sobre la faceta de ser madre que no pudo vivir porque así lo decidió, ya que ella y el productor nunca tuvieron hijos. Florinda Mesa detalló, además de relatar una historia de amor, donde ella y Bolaños son los protagonistas que cuando se conocieron Chespirito ya tenía 6 hijos en común con Graciela Fernández y se había hecho la vasectomía para no procrear más. Pero ella, Florinda, que así se llama, decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida. Esto no fue impedimento para que ambos fueran felices durante 4 décadas y descubrir lo que significaba el amor verdadero hasta que el actor mexicano, quien creó la popular serie del Chavo del Ocho, murió el 28 de noviembre del 2014 a los 85 años. Esto fue Derramando el Chisme ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.